Marjorie de Sousa se aleja de la actuación para cuidar a su hijo. Si Marjorie de Sousa no ha aparecido en un nuevo proyecto no es porque se quedó sin exclusividad en Televisa o porque no la han buscado, nada de eso. En realidad, ha estado lejos de los escenarios por decisión propia, pues ha querido dedicarse al 100% a su hijo, Matías Gregorio. De acuerdo con el portal de Univision, el publi-relacionista de la actriz, Alberto Gómez, afirmó que ésta sí recibió dos ofertas para trabajar en telenovelas, pero no las aceptó, al igual que lo hizo en julio con la obra de teatro Blancanieves. Esta aclaración viene porque diversos medios han comentado que la venezolana ha estado tocando puertas para buscar un proyecto y ninguno se le había dado. De hecho, el mismo productor de la apuesta de Blancanieves, Sergio Catalán, tuvo que explicar por qué Marjorie no iba a estar en el montaje, en el que ahora participa Ariadne Díaz. La única verdad de que arroba Marjo de Sousa ha salido de la obra de teatro Blancanieves, fue su decisión de atender a Matías, escribió Catalán. De hecho, según explicó Gómez, Marjorie está concentrada en su bienestar y en el de su hijo Matías y enfocada en resolver el proceso judicial con el padre del menor, Julián Gil, pues ella aún no ha recibido un centavo de la pensión provisional que el actor debe pagarle al hijo de ambos, quien tiene seis meses de nacido. Además, el hecho de que la actriz quiere estar al pendiente de su bebé también se debe a que éste ha tenido algunos problemas de salud, debido a un reflujo severo y a espasmos de sollozo, que lo han dejado sin respirar en más de una ocasión. Según expuso Univision, la próxima audiencia de Marjorie y Julián ante un tribunal mexicano para buscar un acuerdo sobre la manutención y las relaciones paternofiliales será en septiembre, aunque no sea confirmado si ellos asistirán no lo harán solo sus abogados. Por Celeb.mx, 4 de agosto de 2017.